La selección me aportó muchas otras cosas que no me daban las juveniles de Danubio en ese momento La juvenil de la selección sí Y individualmente crecí como jugador Estando al lado de los mejores del entorno Y también internacionalmente, que teníamos compañeros Y después como persona, eso es lo que más me queda Que conviví en un grupo hermoso Y bueno, ya de hecho, tenemos unos compañeros que lo demuestran Que disfruten al máximo Es en Uruguay, va a estar mucho más lindo Van a tener a toda su familia, van a tener a todos sus amigos Va a acompañar el clima, va a acompañar todo Va a ser el entorno perfecto para que ellos disfruten Y que puedan explotar al máximo su calidad Y que por algo están en la selección y van a representar a Uruguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!